Música Buenos días amigos Miren ahorita ando aqui en un lugar En uno de mis lugares Voy a comenzar apenas Es casi mediodía Pero me vine a hacer pruebas Son 11.42 Ya va a ser mediodía Y me vine a hacer pruebas Ayer le metí la nueva Este El nuevo programa A mi Equinox Lo acabo de prender Ahorita lo traigo en multi Lo prendí ahorita y ya lo calibre y todo En multi campo 2 En campo 2 Pero ya Trae Este Nuevo programa Miren Ahorita le voy a ir dando para que lo vean Pues ahí se va a aparecer luego A ver güero agárramela Campucha Agárramela Que se vea mejor la pantalla Ahí está miren Ahí está enfocado Le voy a dar a las frecuencias Miren ahí está 4 kilohertz 5 10 15 20 40 Y multi Ahorita le di una pasadita aquí en atrasito Y me gusta mucho Pero no como agarra Este Bueno que noté luego ahorita al comenzar aquí atrasito No como agarra el aparato Las piezas con el Puro este La pura frecuencia de 4 Me gustó más como la agarra con multi Lógico que con multi Ya trae todas las frecuencias Agregada ya la de 4 Entonces ya le da mucho más opciones al detector De agarrar algunas piezas Pues buencillas Que se han quedado Aquí en el lugar que ando ahorita Es un lugar que está súper súper buscado Que ya le hemos dado pasadas y pasadas por años Un lugar que Bueno ahorita que me filme aquí el güero A ver güero Ya te dije como le hagas Ahí está corriendo el video Agarro Agarro Así mira Dame esta Así Mira te dije que no salga de atras Acá Vaya para acá Donde salgan más de aquí para abajo Ahí está güero Si A poquito más cerca Ahí si Si salgo de aquí verdad Si No quiero que salga referencia amigos Porque Pues ya ven como está ahorita la situación Con los compañeros que andan por allí Este Nomás viendo a ver donde anda uno Que es lo que saca para Dar baje con los lugares Y pues no se vale Pero bueno Entonces ahorita este niño Ahorita vino aquí conmigo Se me arrimó Y le dije de favor me sacara este video Pues yo ahorita voy a andar en este pedacito Es un pequeño campo Que no se sembró En el que voy a andar dándole con Ya usando la frecuencia 4 Agregada a Al normal multi Y agregada a todas las demás frecuencias Quiero ver como se comporta Que cosas puedo obtener aquí del lugarcito este Y ya por ahí se las estaré mostrando Pequeños videos O al final lo sé Pero Lo que quiero es demostrarles Según mi experiencia con el Equinox Que es lo que se puede obtener Con esa nueva frecuencia que se le agregó Si Nada más es todo lo que quiero hacer ahorita Voy a comenzar a darle bien A peinar aquí este pedacito Lo voy a dar con calma Porque Pues no es muy grande el espacio Entonces voy a darle con calma Suavecito Suavecito Hay como dicen Como pastoreando un gallo Y le voy a dar poco a poquito A ver que A ver que puedo sacar De hecho está el cielo bien Ahorita hay una partecita aquí Que está libre Que no está el sol Pero Perdón que está saliendo el sol Pero atrasito hay unas nubes muy negras No se puede sacar de aquel lado Porque se ve la referencia Tengo temor de que al rato llueva Entonces lo poquito que pueda hacer Yo se los grabo Y ahí se los estaré comentando Publicando en mi canal Y en los grupos Sale pues Todos continuamos Listo bro Y miren amigos Aquí me acaba de dar un tono Medio dudoso Pero pues igual Son los tonos que yo no dejo ir De hecho noto que Que con esa nueva frecuencia Que se le agregó al aparato Daba los tonos un poquito diferentes Un poquito diferentes Y pues también hay que ir Este Checando Cómo vamos viendo el detector A ver güero Y agárramelo Vamos a ver A ver pásalo ahí güero Pásale para los lados Andale A ver acá en los cerrones No ahí está todavía abajo A ver estamos para allá güero Ahí está el güero Mírenlo El que me anda echando la mano El que me filmó ahorita Saludales güero Ahí está Es un niño que Es familiar de los dueños De aquí del lugar Ya Otras veces Lo he filmado De que anda aquí con nosotros De hecho lo traes Andaba con mi esposa y yo Cuando él andaba ahí Corriendo de un lado a otro Habiendo a ver que se acabó Uno y que se acabó Otra vez güero Pásale El aparato Para atrás Así Haciéndole así Andale más para atrás Más para atrás Eso güero Eso Falta más Ahí te voy güero Retírate Vamos a ver Lo bueno es que ahorita La tierra no está tan Tan dura Porque Ha llovido Bastante A ver güero Pásale otra vez Como te dije Acá desde el lado La tierra suelta La que saqué ahorita Otra vez atrás Más 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 para atrás Déjame checar con el pinpointer Retíralo Es el pinpointer bueno Es el que tiene más alcance Que el otro Que traigo Como no vino mi esposa Vino yo solo Me traje este pinpointer Porque Este es muy sensible De hecho es hasta Para pepitas de oro Muy buen Muy buen pinpointer Y miren No agarra nada A ver Vamos a volver a checar A ver Pásale otra vez güero De más profundo Ya güero Retíralo Voy a dar con el pico Para Para este Irme más abajo Porque El aparato sigue agarrando ¿Qué hay? Caray Agarré una piedrota Ay caramba Hay una piedrota Ahí güero Este Sigue marcando Hacia abajo A ver güero Para adelante 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 Me falta un poquito Así mira Fíjate güero Como le hago Mira ¿Te fijas Cómo lo agarra mejor? Es que le haces Muy suavecito Tú Ya vi Donde Estén Agárralo Era un poquito De este lado Mira Vamos a ver Qué tan profundo Va Con esa nueva frecuencia Con las piezas A ver qué tan sensible Es Pues ahora sí que Estar calando El El equinox Para ver Qué tal la remanga Con esa nueva frecuencia A ver güero Pásale Pásale tú Pásale tú Así como te dije La tierra suelta No A ver güero Empezamos No te llevas Donde es güero Es por ahí Atrasito Por ahí así Ya vas a ver güero Échale Vamos Duro y a la cabeza Güero Duro y a la cabeza güero Eso No es bueno El güero Para escarbar Miren Ya estás a andar En caballo Tienes un caballo El güero Una yegua ¿Verdad? Una yegua La otra vez andaba Con la yegua aquí Este Más atrasito güero Más para allá Ahí derecho Donde dejaste el pico ahorita Ahí derecho Por ahí Y andaba en su yegua El güero Una yegua blanca Muy bonita Así derecho Para abajo Esto güero Así mero Que está así Abajo de las piedras Está el guato güero Yo creo Mejor le pongo Una pausa ¿No? Y ahorita checamos A ver Saquen la tierra Para darle otra Checada güero Antes de ponerle pausa Porque va corriendo Mucho video A ver A ver güero Ahí te voy Ahí sí Ah se me es que salió A ver güero Ahí te voy Quita el pico Ahora ya Pero un fierro güero Ya lo suena Como un fierro Ahí va a estar Mira Ponemos este aquí De aparato Haga el paso Pimpóinter güero Voy No manches Mira lo que era güero Un alambrito Y bien profundo Que lo agarró Mira Es un clavo De De errar De errar Exacto mi güero Usted ya sabe Fíjense nomás Como 20 Más de 20 centímetros Salió Este clavito Miren Lógico Aquí afuera Lo agarró Malo Pero Abajo Lo agarraba Más o menos Bueno Ahí está Miren Un clavo Para que vean Vamos a continuar Ahí abajo güero Un poquito más abajo Andale y ponte ahí Ahorita aquí En este agujero Que hicimos No le Comencé a filmar Desde el inicio Pero miren Lo que salió Sí Dale vuelta Ahí está Miren Un botón Un botoncito Doblado Pero ya es Una pieza buena Es lo primero Que me sale Sí Vean lo primero Es lo primero Bueno que sale Miren Ese botoncito Ahí salió Miren que Son como 20 centímetros O sea que Sí anda dando Muy buena profundidad Del aparato Con esa nueva Frecuencia A ver bueno A ver Saca el logo De adentro No se puede Verdad Ah sí Ya Acá ya sabemos Que es un botón Que es un botón Sí anda dando Muy buena Muy buen resultado Esa nueva frecuencia Y como les digo Ahí está Miren lo traigo En multi Ahorita aquí Como es una parte Que aquí atrás Si está Hay mucha basura Le quito La herradura El todo metal Nada más lo dejo Este Con discriminación Para que Más vaya levantándome Los tonos buenos Y aquí me lo levanto Muy bien Y ahí está Miren El resultado Un botón Qué bueno Fuera Un botoncito Todo doblado Y ahí está Miren Y bueno A ver si salen Más cosillas Allá Por aquel mezquita Allá había una nopalera Y ahí tiraba Mataban a la gente Ah sí ¿Quién te platicó Esa historia? Este Poncho Él Tomó los nopales Y para allá Me hicieron un post Y se encontraron Cinco huesos De humano Ah caray No pero eso era Hace muchos años Yo creo cuando la revolución Tal vez han de estar allí Sí No si salen huesos De repente Pero no sabe uno De que sean Ahí está el güero Mirenlo Que me está contando La historia aquí De este lugar Que anda Acompañándome todavía Y bueno vamos a seguir A ver que más sigue saliendo Seguimos Otro tonito amigos Está más o menos bueno Miren Vuelvo a A este A recalcar amigos Este es un lugar Súper 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 buscado Y que tiene años Que no le dan vuelta a la tierra Entonces Todo lo superficial Ya está afuera Ya se ha sacado Y pues ahorita Van saliendo fierritos Sí Con esta Nueva frecuencia Ahí me da buen tono A ver güero Escarvale Aquí derecho Mira Ahí está Aquí es el centro Entonces empieza a escarbar Desde aquí de atrás Clávale Las salones de atrás Duro güero Duro La cabeza Eso Sí Ya estás grande Ya sabes Ya puedes andar Tirando abono Esquelitando Y es bueno Que te ha comidas aquí Con ellos Echalas la mano Bueno que Qué es güero Ah una bala Ay eres trucha güero Ahí está miren Es una balita 22 Miren Puro proyectil Una bala 22 Creo que estaba ahí Ahí está el güero Tapando el agujero Miren No Ya se va a ganar Sus 10 pesos El güero Más para que se compre Unos churros Cuando menos Bueno Vamos a ver Continuamos Aquí el güero Anda Este Preguntándome Muchas cosas De mi equipo Que traigo Para qué es esto Para qué es aquello Y pues tiene Mucha curiosidad Y qué bueno Que no se quede Con dudas Entonces Ya me preguntó De las cosas Que traigo aquí En mi bolsa De hallazgos Y otra me preguntó Que qué es esto Dice que si Es una cuchara De albañil Le digo que no Es un cuchillo Mira güero Ya ese ya se ha parado El video Por ejemplo Aquí donde Sigue marcando Hacia abajo Mira Fíjate viene Voy a marcar El aparato Entonces ahí Lo que voy a hacer Es esto Mira Para eso Es el pin pointer Güero Este mira Lo prendo Y le checo Mira Te fijas Donde suena Más recio Aquí no suena Mira Aquí deja de sonar Y ahí abajo Suena fuerte ¿Te fijas? Sí Entonces El cuchillo este Es para escarbar ahí Mira Este cuchillo Vamos a retirar Un poquito más alto Para que se vea bien ¿Sí se ve bien ahí? Sí Ahí clavo el cuchillo Mira Mira Es para sacar la tierra Ya no puede escarbar bien La pica Mira ¿Me ves? Mira Aquí está aire Aquí está Ahí está Mira Ya ves Y esto Es un aluminio Miren A ver Era un aluminio Que estaba como a unos 20 centímetros De profundidad Es un aluminio Ahí está Miren Entonces Eso era lo que pitaba Güero Y para eso Si este cuchillo Es para ya no Escarbar tanto Hacer más grande El agujero Hay lugares donde no hay que hacer Hoyos tan grandes Ya nos vamos con este Escarbando así Sacando la tierra Para eso es este cuchillo Güero Es un auxiliar para Andar detectando ¿De qué lado? Dale Sí Ahí está Miren Ya salió ahí De ese hoyito Estaba pitando A ver güero Enséñalo Ahí está Miren Un proyectil de bala De 7 milímetros Un proyectil bien grandote Debe haber estado de punta Por eso no lo agarraba Por eso no lo agarraba Con otros detectores O con las otras frecuencias Y ahorita lo agarró muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Me está gustando mucho ¿Astierra? Sí güero tapale Me está gustando mucho Esa Esa nueva frecuencia Como está jalando el aparato Vamos a continuar Seguimos Aquí hay otra marquita Ya me voy a echar la botana Porque es tarde Esta otra marca Yo te voy a ir a botanear Porque Es casi la una de la tarde Y hace hambre Ya se fue el güero A ver si les ayudaba A este Como se dice A tirar abono A ver si les ayuda Ya salió Por aquí suena Aquí está ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí está En el terrón Ay una monedita Ahí está Ay caramba Híjole No, 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 no Sí Chile Un pequeño llegue Un pequeño razoncito Miren lo que encontré amigos Miren lo que encontré Una moneda de Híjole Híjole Se juegan a la loca Sí No A ver Este otro lado No se le alcanza a ver nada Pero miren No, pues ya se la sacó Mi equinox con el Con esa este Con esa nueva frecuencia Miren Se supone que este lugar Está bien súper buscado Miren nada más amigos Qué chuladota No, por eso les digo No, por eso les digo que mi equinox Es otro rollo amigos Miren nada más No, se la voy a poner a mi equinox Ahí está Ahí está Ahí está, mírenla Chulada de monedota Que me acaba de poner a mi equinox Que me acaba de poner a mi equinox Ahí está, ahí está Ahí está, miren Ahí está, miren qué chulada Qué bonito es esto Qué bonito es lo bonito amigos Continuamos Continuamos Pues qué creen amigos Ya le di una pasadita con agua A esa monedota Y qué creen Juana la loca Bien grabadita Bien preciosa que salió Y bueno Y bueno Ya con esto Bien satisfecho Aquí me otro tono Miren Vamos a ver qué sale No, qué bueno amigos Pues ahí para que vean Los que tienen el equinox Qué bonita Marca me dio con esa moneda Lo que se me hace raro Es que no salió muy profunda Me imagino que estaba parada amigos Me imagino que estaba parada Este Por eso no la agarraban Los otros aparatos Porque les digo Aquí está súper buscado Por muchas personas Muchos compañeros Y Y para que haya salido Esa profundidad Lo más seguro Es que estaba Parada Aquí así me da el tono Parece que es un plomo No Allá Ahí está Miren Ahí está todavía en el terrón Es Un remache Un remache De los que saca Muchos mi amigo Juan Charur Un saludo hermano Juan Charur Un saludote hermano Mira Un remache Como los que tú sacas Bastante en tus últimos videos Que he visto Es un remache Lo agarro con todo El equinox Y unos 15 centímetros De profundidad Más o menos Y bueno Sigue dándome cositas Este aparato En este lugar Que está súper buscado Sigo haciendo hincapié En lo mismo Imagínense Si eso hace ahorita Aquí en este lugar Que está súper buscado Que no hará En un lugar Que está virgen Y nuevo No quiero ni imaginarme Porque hasta el cuero Se me enchina Y listo Si ya salió Miren Era eso nada más Bueno Tapar el agujero Y a continuar amigos Yo te voy a echarme Unos taquitos Que traigo ahí Porque hace hambre La una de la tarde Más o menos Exactamente la una de la tarde Entonces ya voy a echarme Unos taquitos Porque ya Siento el hambre Y ahorita Si me da chance A las nubes Le continúo Otro ratito más Por lo pronto Con esa Juana la loca Me siento muy satisfecho Continuamos Aquí me daba A doble tono Pero ya me lo mejoró mucho Aquí agarra Como un fierro Miren Si me es que es aquí En este terrón Así que vente para adentro Acá me da otro tono Aquí me da otro Vamos a ver que sale Un aluminio Miren Aquí es un aluminio De un remache Algo así Y acá Este otro lado Me da otro tono Miren Aquí está Aquí está Aquí está Miren Vean Un anillito Miren Doblado Salieron dos cosillas Bueno El aluminio Me imagino Que a lo mejor Estaba superficialmente Porque no salió sucio Pero miren el anillo Es lo que estaba abajo Miren Por eso me daba Doble tono Ahí Y bueno Otro hallazgo más Amigos Continuamos Vamos Vamos por otro tono Ahí está sonando bien Ya güero ¿Ya echaste los taquitos? Ya ¿Qué tal estuvieron? Bien buenos Bien buenos La coca bien heladita Güero Eso Que se me ponga Gordo y cachetón Güero Mira Aquí da un tonito Más o menos Bueno mira Ten firmame Ya que llegaste A ver A ver Ya tiré todo en poquito Güero En la cámara se mire bien rápido ¿Ande? En la cámara ¿Estás corriendo? Sí ¿El video? Qué vale güero Miren lo que hay aquí ¿Eh? ¿Qué tal? Eso Ya sabes filmar No retira lo más hijo Que se vea Un poquito mejor A ver ¿Cómo pongo al centro? Allí Ahí mero Ahora mira Fíjate Y para que lo enfoque Un botón Otro botón más Le damos vuelta Y es militar Mira Es militar Tiene un águila Sale Sale A ver Un águilita ¿Mande? ¿El güero? No 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 me digas eso Que ya me voy Mejor Ahí está Ahí está Miren Qué bonita Aguilita Botón militar Chula de pieza Amigos Y siguen las piezas Saliendo Continuamos ¿Te aleguro? Y bueno amigos Ya terminé La búsqueda De hoy Me retiré Porque ya estaban Las nubes Allí Encima de mí Ya estaba lloviendo Y aunque no fue Gran cosa Lo que salió Miren Nomás la calidad Esto es lo mejor Y acá están Los fierros Miren Ahí están Los fierros Que salieron Parte de esto Lo traigo En videos Grabado Lo que fue saliendo Pero les digo Ahí está lo mejor Miren Entre lo mejor De lo mejor Está Juana la loca Ahí está Mirenla Chibulada De monadota Déjenla de vuelta Ahí está Miren Y esto Lo obtuve De como les dije Ya en el video Ahí donde anduve Sacando las cosas En un lugar Que ya está Super buscado Pero con esa Nueva frecuencia Que Que bajé Para el Equinox Esos son los resultados Llegué ahí Como Creo si les dije Como once y media De la mañana Más o menos Antes de las doce Y me vine de allá Que eran Dos y media Iban a ser las tres De la tarde Eran como Dos y media De la tarde Cuando me retiré Y en ese ratito Eso fue lo que obtuve Miren Botón militar Un dedal Esta pieza No sé que sea Parece una Colgante No sé Un anillo doblado Un dedal Dos botones Entre ellos Pues el botón Colonial Aquí es una mancuernilla Esta Una mancuernilla Pero por lo mejor De lo mejor Esa Juana la loca Es una de las más bonitas Que he encontrado Ahí En ese lugar En total Ahorita llevo Como cuatro o cinco Monedas de Juana la loca Que he encontrado Pero de entre esas Esta es la mejor La mejor conservada La limpie con agua Ahorita llegando a la casa Y ahí está Miren Y bueno Con esto cierro video Un saludo por ahí A todos mis Amigos Compañeros Los suscriptores Ahí de mi canal Que son pocos Pero pues bueno Mi Y ya saben que allí Este Yo no quiero Estar compitiendo con nadie No se suscriban Si no quieren No importa A mi no me Afecta Simplemente Si quieren ver Búsquedas reales Hallazgos reales Ahí está mi canal Gran pez Reliquias Con mucha historia Hasta luego